Sí, 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 no os quepa duda. Esta música es la que antecede siempre a ella, la más bella. A ella, a María, la más María. Ella, la más Gómez, María Gómez. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que estoy muy bien. Te tengo que decir una cosa que me... Si ves que mantengo el tono plano, hoy un tono plano... ¿Cólico? No. ¿Hemos tirado el cólico hoy? Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, es muy triste, es muy triste... Va de fútbol. No, no, que después de dos semanas prácticamente que me dio un cólico, nadie me ha vuelto a preguntar si estoy completamente recuperado. ¿Cómo estás, Juan Luis? Estoy ya bastante bien en ese aspecto, pero si mantengo un tono plano... ¿Qué te ha pasado? Anoche, tú lo sabes porque fuiste la única que me contestaste en el WhatsApp. Ah, temas tiramitos. Comprobé, comprobé que ya no me puedo morder las uñas de los pies. No, no, que no puedo. No, no, que no puedo. Y más con la petaca. Fuerza un poco. Que no, que no, que no, que no. Bueno, ves tirando. Que lo intenté todo y en la cama, o sea, que podía. Tampoco me cuentas lo que haces en la cama. Tremendo, tremendo. Fue tremendo, o sea, fue tremendo. Dije, a partir de aquí, la decadencia total, ya no hay vuelta atrás. Sí, sobre todo porque yo sigo llegando, entonces podría hacer el programa todo el rato, simplemente... De verdad, o sea, por favor, bueno, es igual, vamos a hablar otras cosas porque... Sí, te voy a hablar de alguien que te puede servir como inspiración. Alguien que te puede servir como inspiración. Alguien que lo va a petar toda la vida. Es probablemente uno de los hombres más influyentes del mundo. Es mi nuevo icono masculino. No, 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 es mucho mejor. Es un tío que, bueno, siempre aparece en la lista Forbes encabezándola, básicamente porque, como él, solo hay uno. Ah, el gallego. No, no, es Putin. Tú pensabas que hablaba de Mauro Picatoste. Mauro, tú también estás en esa lista, pero no, yo hablaba de Putin. Putin. Vladimir Putin. ¿Aparece en la lista Forbes? Siempre, la encabeza. No, porque la encabezada... Cuando él quiere. Él coge y dice, eh, un mal principio. Ah, vale, vale. Y se acabó lo que se ha dado. Putin, ese hombre. Ese hombre. Es más, ¿qué pone en mi guion de hoy? Putin, ese icono. Ese icono, efectivamente. Para mí ya lo es, para mí ya lo es. Llevo toda la noche leyendo cosas sobre él. Madre mía. Tengo una pelea abierta con YouPorn. No voy a hablar de eso hoy. Voy a hablarte, no sé si lo sabes, este tío va a volver a resucitar la KGB. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, esto, ahora ya estoy hablando en serio, amigos. O sea, pero vamos, yo no creo que el sistema... Sí, sí, se ha filtrado en estos días, es real. No creo que el sistema de inteligencia ruso haya muerto, haya... Bueno, en realidad siempre ha estado ahí, pero ahora ya lo van a hacer de cara. O sea, ya, que vamos, ahora lo van a anunciar, que vamos para allá. Sí, sí, se vuelve a abrir. El KGB prepara su regreso en forma de ministerio, eso sí, lo colorean un poquito. Ah, bueno, está mal. En principio va a ser, pues, un nuevo Ministerio de Seguridad del Estado, y la noticia es totalmente cierta, ¿eh? Va a ser la MGB. Ah, no se va a llamar KGB, ya claro. Tendrá casi tanto poder como el KGB, supervisará procesos judiciales y tendrá prioridad sobre la Fiscalía. Pues a temblar todos, porque ahora con Internet, además, ya nos pueden espiar todo, todo, todo. Bueno, ya te he dicho que le tiene ahora mismo capadas las páginas porno, las que son las mías de confianza, por lo menos. Yo en Rusia lo tendría mal. No las puedes ver. Muy mal. Y a mí me parece... Este dato igual no tenía que haber dicho en alto, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Si cuento yo que no puedo morir la suya. No tengo de la suya. Sí, pero tú eres tú. ¿Eh? Yo soy yo y mis circunstancias, que decía Ortega. En teoría esto podría ser algo que asustase o no, no lo sé, pero lo que es... A quien tenga algo que ocultar. Claro, pero acaba sirviendo de inspiración para mucha gente. O sea, Vladimir Putin, ese icono, está sirviendo para lo que es el arte a un nivel que no te imaginas, en concreto en la música. Está sirviendo de inspiración. Claro, un tío que de pronto se pone a pelo descubierto y te mata a un oso o va a caballo también. Ahí dices como inspiración para poetas. Como inspiración, como figura, como icono. Como icono para gente, por ejemplo, que le da el trap. ¿Tú sabes lo que es la música? ¿Trap? Sí, hombre. La que le gusta a todos. Te he escogido, para que veas lo loca que estoy, la canción de Darth Vader, o sea, el tema de la película, a lo trap. Todos los haters ahora que se me están tirando al cuello por haber dicho, la canción de Darth Vader, la marcha imperial, sí. Esto es el rollito trap. Ya, bueno, esto es lo que hizo Cobos, ya con la música clásica. O sea, esto se lo inventó hace 25 años, Cobos, Luis Cobos, con la música clásica. Cogí la música clásica y metí a... ¿Cómo ha sido ese trap, Juan Luis? Te digo yo que lo mismo. Pero ¿cómo ha sido? Un poquito más evolucionado. Hay un parrachimpún que en el trap, por lo que sea, no está. Pero claro, ¿a quién puede inspirar Putin? Que los modernos, los creímos modernos, está todo inventado ya. Putin, yo no me creo moderna. Yo lo que es, es que estoy enamorada de Putin. ¿Pero cómo va a estar enamorada de Putin? De verdad, pero promesa, o sea, no puedo dejar de pensar en él. Pero ¿cómo es posible? Pero como yo le está pasando a muchos jóvenes rusos... Es un icono sexual para ti. Totalmente. Le dan duro al trap. Claro, por lo que sea, Silvio Rodríguez no le ha inspirado. Inspira a chavales. El trap, por si acaso alguien dice, ¿qué es esto del trap? Bueno, me ha encantado leer en un sitio que dice... Básicamente es droga y sexo. El trap viene a ser eso. ¿Has visto cómo son cosas muy antiguas? Yo, a tope con el trap. ¿Cosas muy antiguas? No, aún más, el trap es el rap surgido... El sexo y la droga, ¡oh, qué moderno! En esas esquinas y callejones, dice, donde el camello es a la vez el rapero que cuenta las historias de alijos, de tiroteos, de pipas, sobredosis, los más malotes. Más antiguo, esto es más antiguo. ¿Tú quieres oír cómo se inspiran en Putin? Ahora que vuelve a la KGB. A ver. Pues suena así, AMG. No te engañes, estas campanitas, ¿eh? No, ya, imagino que ahora vienen... Me encanta porque ellos, este grupo AMG, ha dicho, nosotros, esto no ha sido una estrategia de marketing, no ha sido algo de publicidad, no ha sido una provocación siquiera, básicamente... Me dicen en serio, ¿eh? Queríamos escribir una canción sobre alguien inteligente, valiente y fuerte, me encanta, yo pienso lo mismo. Vladimir, mi teléfono tiene producción, podemos pagar la conferencia, ¿no?, de Rusia. Seguridad. Vamos con otro ejemplo, Romeo, I'm Black, Fame, and Cool, Victory. En serio, o sea, ¿qué le pasa a todos los jóvenes rusos? Están con Putin a tope y el trap, el trap y Putin ya van de la mano. Cosas muy antiguas. ¿No es antiguo esto? O sea, no, esto es verdad, pero quiero decir que todas las cosas... Oye, que no, que esto es de ayer. No, que esto es de ayer. Que la KGB resucite esto desde hace dos días. Ya, pero que es la KGB... Pero que es el viernes y el viernes ya estábamos por el programa. Yo quiero decir que todo lo que son novedades ya se han hecho hace muchos años. En la KGB, ya fíjate, en la antigua URSS. Vamos con una más. Esto es lo mismo que esto de los pobres. Transmito el chiste de la pecera, es malo, ¿no? Este ya es Vladimir Putin. Dicen, el aprecio a Putin no es un fenómeno exclusivamente ruso. Estos son franceses. También le pone a los franceses. Sí, sí, ayer de la frontera. A mí me parece... Se nos está yendo de las manos, María. ¿Verdad que sí? Entonces yo propongo que tú y yo nos pasemos al trap. ¿Al trap? Sí. O sea, tú y yo haciendo trap, ¿cómo lo ves? ¿Nos grabamos algo luego? ¿Yo haciendo trap? Eso o meternos a la KGB. Eran las dos ideas que tenía para mí. Venga, venga, prefiero el trap, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues luego nos grabamos. Vale, pero vamos, ya te digo yo que esto lo inventó Luis Cobos. ¿Sí? Es tú. Arranchipún. Arranchipún. Vuelve a la KGB. Lo que a veces le gusta hacer es ir a visitar regiones de Rusia y luego comer lo que sea típico de allí. Entonces le gusta mucho, esto es real, ir con alguno de los ministros, alguien del equipo. Pero me está diciendo en serio que te ha cautivado. Esto es real. Estoy loca con Putin. Te ha cautivado. Estoy que no puedo con Putin. ¿Me lo está diciendo en serio? Que se pone a pelar pescado con sus manitas, con esas manos de Putin que tiene. ¿Sabes lo que es esto? Escucha, ¿sabes lo que es esto? No lo sé, pero... Capricho ruso de Luis Cobos. Toma trap. Esto es trap, tía. Esto es muy bien, Carlos, ahí. Fantástico. Menos mal que Carlos está en todo. Hombre, ya te digo. En serio, que coge el pescado. Mira qué fuerte. ¡Venga, arriba! Y lo pela con sus manos. ¡Qué bestia! Y lo cocina él. Putin. Y le pone sal él, ¿eh? Con sus manos. A pecho descubierto. ¡Putin es único! En serio, Putin. Aquí está. Putin nos escucha, lo sabes. Hombre, seguro. Por eso le vamos a dedicar nuestra propia canción. Seguro. Muy bien. Aquí está. La marcha rusa de Luis Cobos. Bueno, arreglada por Luis Cobos. ¿Te imaginas que la KGB vuelve con esto de sintonía? ¿Y lo musical? Mira, 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 mira qué fuerte. ¿Era o no era? Ya te digo. Bueno, yo por mí ya estaría, ¿eh? Ay, qué barbaridad. Es una barbaridad. Me ha gustado mucho. Quiero hablar, ¿puedo pedirlo ahora? Es el momento este de las peticiones. ¿Puedo hablar de vez en cuando de Putin, por favor? Así es. Quiero decir, mi cabeza voy a estar hablando de él constantemente. ¿Puedo transmitírselo a la gente mi nueva pasión? No. 9 y 16. Arriba. Venga, arriba España. Vamos a empujar lo que otros se encargan de frenar. Putin, I love you. ¿Qué sí? ¿Tú sabes cuál es mi problema? Que casi siempre hago lo que no quiero hacer. Casi nunca hago lo que quiero hacer. Una profesora la mataron a mí. La violaron, la asfixiaron, le cayeron a golpe. ¿Alguno de ustedes es alumno de la profesora Liceo? ¿Tú sabes lo que más me gusta de esta historia? Que todo el mundo está escondiendo algo. Empieza por explicarme cómo está organizado. La verdad es que estoy un poco nervioso, María, debo reconocerlo. ¿Ah, sí? Y eso que el otro día, no sé si lo sabes, que estuve con Mónica Bellucci. No, no sabía, ¿no? Y aguanté el tirón, aguanté el tirón. No sé ella, yo la vi ahí un poco nerviosilla y tal. Pero fíjate que hoy estoy nervioso porque está Jorge Perugorría y Juana Acosta aquí a mi lado. Es como para estar nervioso. Estoy un poco nervioso. Estoy un poco más nervioso por Juana que por Jorge. El pensaba que era porque estaba aquí en la poli. Yo cuando hay algo que tenga que ver con la policía, incluso aunque sea en la ficción, ya me pongo nerviosa. Sí, tú eres un poco delincuente, pero además tú siendo amiga de Putin, a qué le temes, a qué le temes, bonita. Bueno, habéis estado en Donostia ahora en el festival. Sí. Con la peli. Sí, venimos de allí. ¿Y qué tal? ¿Habíais estado ya en el festival de San Sebastián o no? Sí, había estado anteriormente. Incluso hace dos años estuve con una peli que se llama Regreso a Ita, que también era un guión de Padura. Claro, claro. Y bueno, muy felice porque fue el estreno de Vientos de La Habana en San Sebastián. Eso es un privilegio realmente. Vientos de La Habana, la película está nueva. Vientos de La Habana. Sí, yo también había estado en San Sebastián varias veces. La verdad es que un gusto de festival. Te tratan muy bien, te cogen. Y ya si se comiera bien, sería maravilloso. Bueno, es una cosa impresionante. Si se comiera bien, ¿verdad? Impresionante. Y hace tres años fui jurado de Horizontes Latinos allí también. He presentado varias películas. Pero este año ha sido muy especial porque era nuestro estreno mundial. Qué bueno. Yo os hablo ya desde el mundo de los actores porque también he sido actor premiado con un corto que hice hace dos años. Así que corto es ese. Me gusta, Juana, que se lo preguntes tú porque el resto no solemos preguntarle. Siempre habla de eso pero nunca cuenta exactamente. Sí, sí, como que no. Es un corto maravilloso de mi amiga. Muy corto. Clara Bilbao que se llama Prohibido arrojar cadáveres a la basura. Hago un papel brutal. Estoy fantásticamente. Pero tampoco vamos a hablar de mí. En la película de ahora, Vientos de la Habana, se refleja muy bien lo que es la Habana actual, lo que es la Cuba actual, ¿no? Sí, yo creo que es un retrato. Bueno, de hecho, está inspirada en una novela de Padura que se llama Vientos de Cuaresma. Y yo creo que la literatura de Padura es casi una crónica de todos los últimos 40 años en Cuba, ¿no? Y la película también es fiel a eso, ¿no? A ese retrato de la sociedad cubana. La película, aunque es una película de un thriller, hay historias de amor, hay persecución, sexo... Hay sexo incluso, ¿eh, Juana? Sí, sí, hay, hay, hay. Sí, hay de todo eso, pero detrás también hay un retrato a través de los personajes, sobre todo ese mundo de Conde. Conde es el personaje que hace él. No, no Conde, Mario Conde. Sí, que no tiene nada que ver con otro Mario Conde. No tiene nada que ver, es un policía, es un policía. Un policía, además, coge estereotipos del policía de la película de Telefilm, que es el solitario bebedor, tal, no sé qué. Sí, es un antihéroe. Es un antihéroe, sí, pero luego, en cambio, es muy cubano. Sí, muy cubano, un tipo nacido y criado en un barrio que mantiene las amistades de ese barrio, que le sirven también como fuente a alguno de los amigos. Y, realmente, amante de la pelota, amante de la música, por supuesto, amante de la literatura. Casi un escritor frustrado, porque su sueño es escribir y, bueno, finalmente termina trabajando como policía. Hay una canción, Juana, muy bonita, que dice ¿Cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar locos? Esto, en tu personaje, podría llegar a ser cambiando los géneros. Podría llegar a ser, sí, sí. Ahora que lo dices, la verdad es que sí que podría ser. Y podría no estar loca, el personaje tuyo. Yo creo que un poco loca está. De meterse en el embolado en el que se mete. Pero, bueno, yo creo que es una mujer que está con tanta necesidad de conectarse con su mujer salvaje y con volver a sentirse viva, que, bueno, las circunstancias le ponen en el camino al personaje de Conde, que es bastante irresistible. ¿Habíais trabajado juntos ya alguna vez? Irresistible y decadente. Y muy decadente también. Un puntito traspido. Le tiene, le tiene. ¿Nunca habíais trabajado juntos? Realmente un lujazo, ¿no? Trabajar con Juanita y ver con esa pasión. Pues no es lo que piensa ella, porque aquí fuera de la antena estaba comentando ahí con Carlos, estaba diciendo, pues la verdad es que ha sido un poco decepcionante. No, lo absoluto. Para mí era un sueño trabajar con Kiki. No, para mí de verdad que yo desde que lo vi en Fresa y Chocolate ya me quedé bastante fascinada con su trabajo y con él. Qué gran peli. Y no, muchas ganas tenía. Cuando me llamó Félix a hablarme de la película y me planteó el desafío que suponía para mí hacer un personaje de una cubana, que tocaba el saxofón. Pero tú eres colombiana. Yo soy colombiana, pero no tiene nada que ver. Claro. Eso me dijo Félix, es cerquita. Y le dije, bueno, es el chico, claro, tanto. De hecho hay algún momento en los que hay palabras que no sé qué es eso. Como un alemán y un andaluz. Exactamente. Básicamente. Y además, claro, él y yo habíamos hecho juntos Hispania, varios capítulos de esta serie y él había trabajado conmigo, yo con el acento castellano. Entonces me dijo, yo sé que tienes facilidades con el acento, te planteo el reto de hacer a una cubana. Oye, ven acá. Ven aquí. Oye, esto no tiene nada que ver con la peli, pero teniendo aquí delante a una colombiana, se lo tengo que preguntar. Oye, el paso que se ha dado en Colombia ahora mismo, en tu país, con el tema de las FARC. Que se está dando, todavía no está dado. Que se está dando, que se está dando. Esto va a ser un empujón brutal, ¿no? Pues mira, esperemos que lo consigamos, porque todavía no está claro hasta el 2 de octubre que será el plebiscito. Vamos a votar a los colombianos. Bueno, estaría muy fuerte. Por el sí o por el no, pero no está tan claro. O sea, yo realmente sigo haciendo campaña por el sí absolutamente, porque creo que nos lo merecemos después de 52 años de guerra. Ojalá, sí. En mi país. Pero el país está muy dividido. El país está realmente... Leía yo ayer, que lo he comentado en el programa, en este fantástico, magnífico programa que tenemos, que leía ayer una entrevista que le hacían a un antiguo guerrillero, bueno, realmente sigue siendo, ¿no? Que decía que realmente lo difícil para ellos va a ser ahora aprender a vivir en la paz. Claro que sí. No solamente eso. A ver, la gente, todo el mundo, mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo es enfrentarte al país en paz absoluta? Y realmente esto es un pequeño primer paso. Después de que se firme este acuerdo, si es que se firma, que yo espero que así sea, después hay que resolver muchos otros problemas que hay en Colombia, porque en Colombia no solamente están las FARC, que en Colombia está el ELN, están los paramilitares, están los BACRI, o sea, son muchos. Pero esto es un paso muy, muy importante. Y yo creo que después de que esto suceda, pues todo lo demás vaya poquito a poquito también avanzando y solucionándose. Jorge, ahora que estamos acostumbrados así en la tele, María, en el momento que tú quieras hablar, de verdad es que yo me lío, sabes que hablo mucho, pero ahora que estamos acostumbrados en el mundo realmente a ver series de televisión americanas de policías, de CSIs, de toda esta parafernalia policíaca, claro, ver a un policía cubano que coge las cosas en el lugar del crimen sin guantes, que se sienta en la cama de él asesinada, en fin, eso es Cuba también, ¿o es que se os ha pasado el guión? No, no, realmente estuvimos, nosotros estuvimos trabajando con asesores de la policía, que nos estuvieron ayudando en toda la parte técnica que llevaba el rodaje, pero Mario Conde realmente de policía tiene poco, tiene poco realmente, ya te digo, aunque tiene un talento extraordinario por la intuición que tiene, tiene siempre como una intuición que lo lleva a resolver los casos, pero no es un policía, digamos... Al uso. Sí, siempre yo creo que es un poco más intelectual dentro de ese rollo, ¿no? Es un alma sensible. Realmente es un escritor frustrado, ¿no? Sí, y mi personaje es una amante de la música, también es su frustración, es ingeniera, pero... Toca el saxo. Exacto, toca el saxo. Y ahí se conectan esos dos personajes, creo yo. Es una película de frustración y muy inquietante, o sea, esos planos cenitales que decíamos, La Habana, La Habana forma parte de la película, es un personaje más, pero el color, todos esos tonos como pasteles y grises, esa música es una barbaridad, es una hermosura. Yo creo que Félix Vizcarret, nuestro director, ha creado una atmósfera en la película muy interesante, porque creo que se respira La Habana, ¿no? Hay algo de ese calor, de esa humedad, de ese ambiente. Yo soy mucho más de Trinidad, pero la Habana no está mal. ¿Eres más qué? Mucho más de Trinidad. Ya nos contaste. Pero bueno, La Habana no está mal, no está mal. Para La Habana nosotros es... La Habana para nosotros es La Habana, y lo demás es Áreas Verdes y Paisajes. Como en Cali, yo soy de Cali, Cali, y en Colombia decimos que Cali es Cali, y lo demás es Monte. Claro, claro, claro. Jorge, la música forma parte también de la peli de una manera muy importante, siendo una película de ambientación y de una historia cubana, era inevitable, ¿no? Sí, porque la música es parte también... Este personaje vive, se alimenta de la nostalgia, Mario Conde. Es un nostálgico de mierda, se define el mismo, y la música es parte de lo que se reúne en ese grupo de amigos, escuchar La Criden, toda esa música ochentera, que era lo que... de los setenta, que era lo que realmente disfrutaban ellos. Padura tira mucho de ese rollo. En la última peli esta que tú has dicho, la de la azotea, ¿cómo se llama? Regreso a Itaca. Regreso a Itaca, se habla mucho también de la... también aparece la música... Y los amigos se reúnen, es el mismo rollo ese de la nostalgia, y la música es algo que comparten, ¿no? Aparte de la parte cubana, aparte del personaje de Juanita, que también toca el saxofón de una manera muy particular. Es feísima. Gracias, totalmente quiero. Hablando de... Mira, solo voy a usar lo físico porque le decía a Juan, oye, te has quedado con el pelirrojo de Karina. Eres de una belleza tan atractiva, tan atrayente, no tan atractiva, tan atrayente. Perdona, María. Nada, simplemente que le preguntaba yo por el... Digo, ¿te has quedado con el pelirrojo de Karina? Me decía, no, me lo he quitado, me lo he vuelto a poner ahora, porque estás ya metida en un nuevo proyecto con Alex de la Iglesia, perfectos desconocidos. Ah, sí, sí. Lo teñí, luego al ver la película me di cuenta que es un color que es muy favorecedor. Ahora con Alex estábamos queriendo hacer un cambio bastante importante también físico y le propuse el color rojo y me lo compró. Y entonces me lo he teñido ahora justamente para empezar la peli, que curiosamente coincide con la promoción de la nuestra, de Vientos de la Habana, que soy tan profesional que me tiño de rojo para promocionar la película. Pero además a Karina le ayuda ese rojo, ¿eh? Sí, ese color le da fuerza. Le da, le da, sí, sí. En la peli se tocan un par, bueno, se tocan temas que no estamos acostumbrados a ver en temas de, o sea, en películas de Cuba, que es el tráfico de drogas, la corrupción policial. Eso no presenta muy bien por allí, ¿no? Realmente, bueno, en todas las novelas de Padura abordan esos temas de la marginalidad de ese mundo oscuro, ¿no? Bajo de la Habana y en esta igual, ¿no? Aparecen esos temas que, como bien tú dices, el cine cubano no lo ha abordado mucho. Realmente en pocas excepciones se hablan de estas cosas. En la literatura sí, a través sobre todo de las novelas de Padura y de otros policíacos también. Pero son temas que, y no solamente en los temas de la droga y eso, sino también incluso el cine de género, como tal, es un cine que el cine cubano ha explotado poco también. El cine cubano siempre ha sido más un retrato de la realidad, hablando más un cine de otra manera, ¿no? Más inspirado en el neorrealismo. Y este cine de género realmente es una novedad dentro de lo que es la cinematografía. Pero la Escuela de Cine de La Habana es famosa en el mundo entero, sigue funcionando bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. Sigue funcionando y cada vez es muy simpático, porque ya yo voy a rodar pelis a Latinoamérica y es muy bonito que casi ya dos, tres, siempre cuatro, de un equipo del cine, todos son grabados de la Escuela de La Habana. Claro, hay mucha gente. Aquí en España hay mucha gente que ha sido allí. Y en Colombia, ¿hay tradición cinematográfica tan potente como en Cuba? Tan potente, creo que no, pero sí que se está desarrollando de una manera importante el cine en Colombia. Cuando yo me fui de Colombia hace 16 años se rodaban una media de tres, cuatro películas al año y ahora en el último Festival de Cartagena que estuve me enteré que se están haciendo cerca de 40. Sí, sí, ha crecido. Ha crecido. El cine español nos está dando buenas alegrías últimamente. La gente está empezando a ir más a consumir cine español. ¿Tú qué crees que es lo que nos falta aquí para convencer al público de que tiene que consumir producto cinematográfico del país? Porque se hacen muy buenas pelis. Yo creo que sí, se hacen muy buenas pelis. Yo creo que hay que pensar otra estrategia para vender las películas y para que le llegue al público, para que la gente se entere que las películas se han hecho. Muchas películas se estrenan y muchas de ellas nadie se da cuenta que se han estrenado. Entonces hay algo en ese camino desde que la película sale hasta que están las salas que está fallando. Siempre el pretexto es el dinero. Nos comparan con los americanos y los americanos tienen pasta y ellos sí pueden promocionar. Creo que no solo es eso. Creo que faltan apoyos de otro índole. Tanto de las revistas, de los medios también. O sea, cuando estamos en periodos de promo son intensos. Pero hay algo ahí que falta, que hay que pensárselo bien. Bueno, quizá falta porque aquí no es una industria, el concepto de industria no se tiene tan claro como se tiene en otros países. Bueno, y entre otras cosas, bajarle al IVA tampoco estaría nada mal. Sí, tampoco estaría nada mal. Ese 21% creo que sería lo más importante que tendrían que hacer en este momento. Hablando de cine español, María Fernández es una de las españolas que está en la peli, que por cierto, lo borda, eso sí, la ha tocado la parte mala. No es spoiler, en el primer minuto ya está, ya aparece en el suelo. La víctima, la víctima. Bueno, pues nada, Jorge Perugorría, Juana Acosta, ha sido un verdadero placer. Por este lado un poquito más, por aquí menos, pero bueno, tampoco. Como somos buzos, como somos buzos los dos y disfrutamos de los fondos marinos y tenemos Cuba en el corazón, pues también ha sido estupendo entrevistarte a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, sed felices, sed buenas personas y sobre todo cuando crucéis, mirad para los dos lados en la calle. Venga, hasta luego, chicos. Gracias. Ah, esperad, no vaya y no vaya todavía. Mira, es que todos los invitados a este programa nos dejan algo, cualquier cosita que llevéis en el bolsillo, lo que sea. O tu sombrero, Juana, que sea. No, 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 cualquier chorrada, una caja de cerillas, un colirio, un caramelo, cualquier cosa, porque vamos a hacer un museo de los invitados del programa. Cualquier cosa, lo que tengas, un euro, cinco céntimos, un pañuelo usado, cualquier cosa, cualquier cosa. Mira, ve un billete de 20, Jorge. 300 euros, no sé. Un cubo. ¿En serio nos das esto? Qué maravilloso. Qué bueno, un peso cubano. Puede ser de lo mejor que ha llegado al museo hasta ahora. Oye, un peso cubano, ¿me viste, mi amor? Puede ser quizá lo mejor que tenemos que estar en el museo. Qué bueno, Jorge Perugorría, pues sí, seguramente. ¿Nos lo firmas? Venga, las gafas de sol mismo. Las gafas de sol mismo, ¿no? Mira, lo único que les puedo dejar es este cauchito para el pelo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Estupendo, muchas gracias. Bueno, Juana Costa nos acaba de regalar una goma de pelo. Fantástico, que pasará a nuestro museo. Y Jorge está firmándonos este peso cubano. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo y ya sabéis, Vientos de la Habana, la peli que hay que ir a ver. Sí o sí, que yo tengo un mal carácter. Luis Alfonso Gámez, el escéptico, nuestro escéptico de cabecera. Hola, ¿sigues ahí, no? Tengo aquí, Juan Luis. En Bilbao, ¿no? En Bilbao, tomando agüita homeopática. Oye, por cierto, estoy muy ofendido, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque María ha dicho la canción de Darth Vader. Ya, ya, ya. No, ya he rectificado. No, 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 no. Ya he rectificado a que te manda Putin. Que es amiga de Putin. Bueno, ella elige sus amigos. Qué fuerte. Bueno, vamos a hablar de la homeopatía, ¿vale? Que es uno de tus fuertes, ¿no? O sea, que tú no crees en la homeopatía, ¿no? Bueno, la cuestión es que, me parece que, la cuestión no es creer o no creer. Es que, si algo necesita que creas para que funcione, es que no funciona. Es decir, la homeopatía funciona. Hay un 5% de gente que ha respondido que sí, ¿verdad? Sí. Más o menos. Es verdad que funciona. Funciona como el cura, cura sana, culito de rana, que hacen las mamás y los padres a los niños. O como la oración, no más allá del efecto placebo. Es decir, la homeopatía no cura nada real, nada que tenga una causa física. La homeopatía no puede curarte un cáncer, no puede curarte una infección bacteriana, no puede curarte una infección vírica. La homeopatía me puede curar cuando me siento, curar entre comillas, si digo, uy, me siento como muy cansado. Pero eso también me cura la siesta. ¿Quién más que curar es ayudar? No, no, no. ¿Puedo esconder la palabra? Es que no ayuda, no ayuda a nada. Es simplemente tu convencimiento de que la homeopatía funciona el que te hace creer que funciona y entonces te sientes más cómodo. Pero no has ayudado a curar el programa. Y entonces, Luis Alfonso, ¿cómo hay médicos? Evidentemente un médico licenciado en medicina que tiene unos conocimientos científicos por narices porque lo ha estudiado. ¿Cómo hay muchos médicos que creen en ella y trabajan con ella y la recetan y todo? Primero, no hay tantos. Hay muy poquitos. Por ejemplo, en Vizcaya, donde yo estoy, hay solo cinco médicos colegiados que son homeopatas. Hay muy poquitos. Esa creencia de que hay muchos está fomentada por la industria homeopática, que vende azúcar a precio de medicamento. Y luego, además, los médicos son seres humanos, son como los periodistas, como los policías, como los abogados. Susceptibles de... De equivocarse. De equivocarse. Pero vamos a ver, es que... Pero se han hecho análisis de los botes. Yo he hecho un análisis de bote, indirectamente. En la serie Escépticos de ETB hicimos un análisis de un somnífero homeopático con 40 pastillas y solo tienen azúcar. Mira, explico muy brevemente, que sé que vamos muy mal de tiempo siempre. Pero no hay como... No hay nada. No quiero decir que es tan fácil como ir a una fábrica o yo no sé si a un laboratorio donde se hagan, ¿no? No, pero es mucho más fácil. Es llevarlo a cualquier universidad y que lo analicen. Mira, la homeopatía se basa en dos principios. El primero es que lo similar cura lo similar. Vamos a poner un ejemplo, digamos, para nuestro público. Si tú te tomas mucha ginebra, te emborrachas. Si te tomaras... Esa es la segunda parte de la homeopatía. Un poquito ginebra muy, muy, muy diluida te curaría la resaca, que son los efectos que te provoca la mucha ginebra. O sea, ¿cuánto de diluida? Pues los remedios que nos venden en las farmacias y que nos dicen que nos sirven para dormir porque tienen cafeína o para quitarnos el catarro, están tan diluidos que haría falta a veces beberse toda el agua de la tierra para tomar una molécula. Y eso los menos. Hay uno que venden contra la gripe que haría falta beberse varios miles y miles y miles de millones de universos. Es decir, es último. Básicamente es... ¿Y lo de las flores de Bach también? Sí, las flores de Bach es la homeopatía en una de sus variantes. Y la esencia es, esto no tiene nada, pero vamos a ver, si yo te vendo agua como si fuera azúcar, agua con azúcar como si fuera un medicamento y lo cobro como medicamento, gano mucho dinero. Oye, ¿y se estudia? Algunas universidades lo estudian, pero caen en el descrédito automático. Tú sabes que cuando yo me tomo una aspirina, por ejemplo, o cualquier otro fármaco, ese fármaco ha tenido que pasar unos test, ¿no? Y demostrar que cura, demostrar que cura el dolor de cabeza, por ejemplo. Sí, claro, claro. Vale. ¿Sabes lo que tiene que demostrar la homeopatía? No. Que no hace nada, que no hace daño. Como una gominola... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es muy potente la empresa, o sea, el negocio. Bueno, por lo mismo que cuando tú compras un billete de avión, te ponen y le transportarán cuanto antes posible. Porque los lobbies, la homeopatía tiene sus... Eso es a lo que me refiero, que si da para tanto la homeopatía. Da para mucho. Da para... Hombre, vamos a ver, si yo embotello agua en frasquitos pequeños y la vendo a 6 euros, imagínate para lo que da. Ya te digo. Bueno, habrá gente que crea en ella y que esté diciendo... Hay gente que cree en los unicornios. Nosotros, vamos a ver, nosotros lo único que hacemos aquí es traer una realidad, que es la homeopatía, hay gente que no cree en ella, entre otros nuestro compañero... No, y que además en 200 años no ha demostrado curar a nadie. Eso es, pero que no se tomen, porque cuando aquí traes, en la radio siempre hay alguien que se molesta. O sea, tú traes a un señor a hablar de marcianos y ya te dicen, se mete contigo porque te ponen los marcianos, sí. Bueno, yo traigo aquí a un señor que habla de marcianos, nada más. Un centenar de farmacéuticos que están pidiendo que la homeopatía se haga de las farmaciencias. Bueno, y de hecho tenemos al portavoz del colectivo Farmaciencia, que es impulsor de una carta, que se llama Suso Fernández y que le vamos a saludar y nos va a contar un poco qué es esta carta que cuentan, a quién se la han enviado y qué es lo que pretenden con ella. Hola, Suso Fernández. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Luis. Buenos días a todo el equipo. Hola, Juan Luis Alfonso. Hola. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esta carta que habéis escrito y a quién se la vais a enviar? Bueno, solo ligera aclaración. No, no soy portavoz, no somos un grupo formalmente estructurado. No, pero si eres portavoz, en este caso, en este momento, sí eres portavoz por varios motivos. Primero, porque estás portavoceando ahora mismo y luego porque yo soy el director de ese programa y si yo te digo que eres el portavoz, eres el portavoz y punto. Acepto el cargo. Vale. Juan Luis, solamente, y una pequeña aclaración que dijiste antes, que somos un grupo que nos negamos a vender homeopatía. No podemos hacerlo. Nosotros cumplimos la ley como farmacéuticos. Si la ley dice que un medicamento está registrado en sanidad y tiene su registro sanitario, no podemos negar a venderlo si viene una receta de un médico. Lo que sucede es que la homeopatía, eso casi nunca pasa. Solo hay cinco medicamentos registrados y ya más de medicamentos me cuesta un poco en la base de datos de la Agencia Española el medicamento. Dicen los homeópatas que tienen más de 18 millones, pues el resto se venden sin registro sanitario. Por lo tanto, incluso puedes negarte a dispensarlos por cumplir la normativa que nos regula. ¿Esto pasa en todo el mundo o solamente en España? Pues la situación es diversa. Vamos a ver, nosotros la situación legislativa española viene impuesta por el tin tanque franco-alemán, que, bueno, Hahnemann, que fue el que le inventó, vivió entre los dos países. Es donde en Europa está más implantado. Otros países como Reino Unido le pegan patadas cada vez que pueden porque no lo aceptan. Y claro, la imposición de esos dos países en la Comunidad Europea es importante y hizo que el resto de países tuvieran que adaptar su legislación a los deseos de ellos. Y así estamos. Pero vamos a decir que la homeopatía, también quiero romper una lanza a favor de mi profesión. Defiendo firmemente mi profesión. Es difícil que si tú vas a una farmacia en España te recomienden homeopatía. Es el que dejarlo claro. Casi nadie lo hace. Somos excelentes profesionales. La sociedad tiene que confiar en nosotros. Pero es verdad que esa imposición y ese ruido hace que se vea más. En el fondo, este grupo que hemos creado, que además ha sido espontáneo, tengo que decirlo, no hay portavocía, no somos... Bueno, en este caso, hoy, en este momento, tú eres el portavoz, querido Suso. Tú, hoy, en este momento. Luego ya no. Además, también te lo digo. Uno es lo que Juan Méscano dice. O sea, eso ya lo he aprendido. No, la carta, la carta esta. Habéis redactado una carta que la habéis enviado al Ministerio. Se envió ayer al Ministerio de Sanidad, al presidente de nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a las facultades y a los miembros de sociedades científicas. Porque, aunque no lo creáis, nadie en España ha dicho todavía, desde un punto de vista formal, ni colegios, ni a nivel farmacéutico, a nivel médico, los médicos sí se mojan más. Se va a estar el apoyo que tuvimos ayer del presidente de Sendín, del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. O sea, que ya ha empezado a haber rum-rum, ¿no? Bueno, rum-rum, mucho ayer. Pensad que solamente en 72 horas hubo 1.800 miembros en el tuit que hablamos de farmaciencia, que así nos llamamos, porque en el fondo lo que tenemos es la farmacia científica. ¿Y en contra de vuestra iniciativa también, me imagino que habrá alguien? Es que, mira, la farmacia coincide ayer con nuestro presidente, Juan Jesús Aguilar, que no se nos debe juzgar porque el 87% de lo que tenemos en la farmacia son medicamentos o productos sanitarios, las tiritas también son importantes. Solamente un 13% son cosméticas y tal. Y, sin embargo, a nivel de redes sociales y todo, lo que más se ve es el postureo, ¿no? La farmacéutica acaba de la última hidratante de no sé qué marca, ¿no? Eso es lo que se ve mucho. Y, por primera vez, alguien se posiciona y dice, no, no, vamos a tener algo que realmente tiene que ver con nosotros, que es el medicamento, la salud y el respeto al paciente. Vamos a dejarlo. Bueno, pues toda esa gente eso lo ha hecho criticarnos, ¿no? Ay, que si estropeamos, porque ayer fue el día del farmacéutico, lo recuerdo, lo publicamos. Sí, sí, ayer fue el día del farmacéutico, sí. Entonces, mucha gente dice, ay, habéis estropeado el día del farmacéutico. No, no, queremos mejorar la profesión, nos encanta nuestra profesión, queremos dignificarla. Bueno, pues... Y esa es nuestra finalidad, Juan Jesús. Pues, Suso Fernández, siento comunicarte que, precisamente, dentro de cinco segundos, dejas la portavocía del colectivo Farmaciencia. Vale, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, al sillón. Pero, pero, puede serlo siempre que quiera entrar en este programa. Por supuesto. Vale, le guardamos la silla. Un placer y encantado. Y gracias por vuestra discusión. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo. Luis Alfonso. Bueno, solo queda decir que el propio Ministerio de Sanidad Español reconoció en 2011 que la homeopatía no funciona para nada. Para nada. Bueno, hablan de falsa terapia, ¿no? Sí, hablan de falsa terapia. Que la Organización Médica Colegial, el presidente Sendin, ha dicho que es un proceso ilusorio que entra dentro de la religión. Y que la Asociación de Química de Estados Unidos decía hace poco que los principios de la homeopatía son tonterías y no funcionan. Lo que pasa es que, bueno, como la venta de amuletos, funciona como la venta de amuletos. Hay un negocio detrás. Muchísimas gracias, compañero. Volveremos a hablar contigo de este tema, seguro, a lo largo de algún día. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, nosotros ya nos vamos. Esto ha sido Arriba España. Mañana volveremos con más ilusiones como Porky. Y, bueno, sabéis que el diario El País va a sacar vídeos y discos de sobre... O sea, todos los vídeos y todos los discos, todas las canciones que han hecho el Grupo Mecano. Y nosotros mañana aquí no tendremos magdalenas del sexo convexo, sino que tendremos, como hoy, churros. ¡Ale! Sed buenos y temerosos. Adiós.